¿Estamos activos? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar ahí, sí, lo nuevo de Diego Smith, ¿no? Que me recomendaron, este cabrón es un talento chileno, pero duro, que fue el ganador del show este en Netflix, ¿no? De la firma, ¿no? Sí, sí, como el talent show que hicieron en Netflix, pues este fue el ganador, ¿no? El Diego Smith, ¿no? Y yo como que lo sigo y lo tenía ahí, que quería reaccionar y vi que sacó hasta un álbum y todo, y nada, yo voy a estar escuchando el álbum también, pero este tema fue el que me recomendaron, ¿no? Tal, entonces voy a escuchar esto, voy a reaccionar y más tarde también escuchar el álbum, ¿ok? Así que nada, Diego Smith sin filtro, este, este muchachito le mete duro, ¿eh? Uf, Diego Smith y Magic en el beat, Magic en el beat, ya eso rompió. Dale, dale. Uf, y el sonidito ese como que vacila. ¡Me gusta el vibe, me gusta el vibe! ¡Ey! ¡Ey! Este tema tiene algo que me pone feliz, me gusta la vibra de esta canción. ¡Oh, my God! Ella escuchaba hip hop, pero llegó la noche sobre la disco. Tiene una noche que no había visto. Dame la vibra de un besote, la quito. Tu favorito, tu mi potito. ¡Ah! No para los potitos. Para toda la vida, mami, ya te invito. Vamos a pasarla bonito. Lleva la viejito. Como eso, no había visto. Mami, no me dejes en vito. Luego yo te depito. Solo los dos fiestas en mi habitación. Flor Romeo y Julieta, pero no como en el guión. Que esta historia no termine. Dale, mué, mué. Coño, este, en verdad, este muchacho tiene mucho talento. Coño, que este, en verdad, quiero escuchar el álbum. Es que... Es que este muchacho tiene mucho talento. Yo no pude, llegué a ver el show de la firma, pero vi trocitos, ¿no? Y este la rompía, ¿eh? Te guinda como Michael, mami, yeah. Nadie te puede imitar. Qué lindos ojitos. Qué bien tú te ves despertar. Recién levanta, bebé. Tú me gustaste sin peinarte. Rebolsado pa' desayunarte. Bailando de good vibes. Dura. Que le ponga algo pa' bailar. Es que el beat también, el beat. Qué duro, el Magic in the Beat. Ah, eso fue en Buenos Aires. Lo grabaron. No, qué duro. Qué duro. Qué duro, señores. No se olviden de apoyar a estos talentos. Hay que darle amor. Ahí me voy a suscribir y todo. Le paso el link y todo.